¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este pequeño tutorial de FIFA 18 y aquí como podéis ver en el nombre de la plantilla te vamos a hacer el truco de la lealtad antes de nada ver que tenemos 129 partidos ganados y 14 perdidos en el historial simplemente para que veáis que el truco funciona lo voy a hacer dos veces con dos jugadores, los dos delanteros para ser más exactos y así que espero que os sirva y os voy a explicar un poquito que tal va esto a ver, para lo delantero como todos sabréis son los escuditos estos que tenemos aquí en la carta entonces, el kit de la cuestión, yo ya lo he probado 9 veces con este y 8 con el chinito, el saito el problema es que te consume contratos, pero los partidos no nos cuentan el historial ni nada solo te cuentan como que se ha jugado un partido, no se sabe si se ha perdido, se ha empatado o se ha ganado entonces, como veis este tenemos con 9, no tiene la lealtad, ¿vale? entonces lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a un jugador, al apartado del equipo de la semana tenemos que al iniciar desafío, debutante mismamente elegimos nuestro equipo, le damos para adelante ¿vale? camisetas así mismo y venga, ponnos el minijuego ya veréis que el truco es muy sencillo, muy rápido y se tarda menos que el truco este de la lealtad que se ha hecho más famoso que era el de cerrar la cuenta, esperar, volver a iniciar ya lo veréis que es muy sencillo no tenemos que esperar ni que... o sea, simplemente tenemos que esperar que saque de medio campo antes de que me enrolle más entonces vamos a ver el contrario se ha cambiado de campo nosotros nos venimos por aquí para ajustes nos venimos a red desconectamos y conectamos y volvemos es lo mismo que tenemos que hacer entonces nos pone a que se ha desconectado los servidores saliendo última de team volvemos a entrar y veréis como el delantero este de bronce, el patata este pues tiene ya la lealtad con sus 10 partidos jugados entonces como el chino tenía 8 tendrá 9 ahora sí, os hago otra vez el truco para que veáis que funcione ¿no veis? seguimos en el historial con 129 victorias 0 empates 14 derrotas nos vamos a la plantilla si no me equivoco le quedaban 6 contratos ¿veis? ahora tiene 2 partidos jugados mira, le quedan 5 contratos y tenemos la lealtad el chinito 9 y sin lealtad pues vamos a hacer lo mismo para que veáis que esto funciona siempre nos vamos otra vez aquí equipo de la semana iniciamos debutante nuevamente elegimos los ajustes hacemos los ajustes venga, venga que lo susto más rápido que como siempre este juego yo no entiendo como la X puede fallar tanto vale, nos ponemos aquí a hacer el pringado vamos a hacer tiempo venga venga tengo llevado un palo vale, ya podemos empezar entramos al partido y nada más que entrar simplemente con que saquen del miocampo es suficiente sacan del miocampo nos vamos otra vez a ajustes red desconectamos y conectamos volvemos a entrar nos dice que se ha perdido la conexión sale de ultima de team como veis es muy sencillo se tarda muy poquito y es un 9 menos es un 9 es un 9 tardamos nada en hacerlo y es la manera más rápida que hay por lo menos aquí en play 4 para conseguir la lealtad en equipo no lo he probado pero me imagino que será lo mismo te sale desconectar internet desconectar internet y apañado y ahora en teoría el chinito este el japonés el saito vamos a ver tener la lealtad 10 partidos de club jugado así que nada chavales como habéis visto es un truco bastante sencillo para poder subir la química tanto para vuestro equipo normal si hace falta no tener ganas de jugar los partidos mira también os salta algún otro por ahí más para hacerlo la creación de plantillas que también va muy bien y nada chicos yo me despido por aquí espero que os haya servido este truco que le deis un gran like y que lo compartáis si de verdad os sirve y nada esperemos que mi colega me avise de más trucos así yo los puedo traer a vosotros al canal así que un saludito y hasta el próximo vídeo adiós y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo